hey qué tal gente de la playa tv cómo están espero que todo se encuentre muy muy bien en esta ocasión vengo a hablarles del cantante puertorriqueño all mighty sí señores así como lo están escuchando all mighty es un cantante para los que no lo conocen cantante de música urbana música trap el cual hacía música secular pero que ya hoy se encuentra en los caminos del señor el hombre dice que le gustan los negocios en todo lo que genere dinero él quiere estar ahí metido en estos días subió un vídeo a su cuenta de instagram donde decía que se metió al negocio de vender mercancías específicamente tenis de marca supreme adidas nai entre otras marcas sí que se le ha notado una actitud rara pero una actitud positiva que es lo importante y es lo que a mí en lo personal me gusta como por ejemplo mi gente que hay que echar para adelante hay que salir adelante busca los caminos del señor el señor está de la salvación esto y que lo otro y eso a mí me gusta de verdad me gusta se comunica en mi instante voy a tener personas trabajando en mi instante atendiendo los mensajes de los pedidos el ciervo ciervito sí que se la está buscando en estos tiempos que la cosa no está para nada fácil realmente pero le deseamos los mejores éxitos en todo lo que se proponga a diario qué piensas tú de esto déjame saber aquí abajo de este vídeo déjame saber en la barra de comentarios a todo el que comente le estará dando me encanta no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas cada uno de nuestro contenido que yo sé que te va a gustar muchísimo